Toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta y tres minutos, regresamos, platicábamos al inicio de este noticiero que México nunca había tenido un desempeño tan malo en las Olimpiadas como el que se ha presentado ahora. Y cuando se cuestiona qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está haciendo mal, el día de ayer escuché una entrevista de Luis Cárdenas en MBS que platica con Alfredo Castillo, que es el director, el titular de CONADE, y le pregunta que qué está pasando, le dice a Alfredo Castillo que no, que la CONADE no tiene nada que ver con el desempeño de los deportistas, que la CONADE exclusivamente le da el dinero a las federaciones y la CONADE funciona como una agencia de viajes, que ellos no tienen nada que ver con el desempeño de los deportistas. Y uno se pregunta, ¿y entonces la CONADE no tiene un plan estratégico de trabajo? ¿No hace planificación? ¿No tiene una programación estructurada para asignar los recursos? ¿Esos dineros los dan a diestra y siniestra sin tener ningún reporte técnico ni evaluaciones que permitan saber hacia dónde vamos? ¿No tenemos un rumbo definido? Así es como está trabajando el Ejecutivo, porque la CONADE depende del Ejecutivo, del Presidente de la República, del Gobierno Federal. ¿Cómo es posible que se esté trabajando con un cinismo de tal magnitud que el mismo Alfredo Castillo va a Río, recibe de Hugo Boss, de esta marca de trajes, como dádiva, y voy a decirle que la dádiva es el regalo, el obsequio, de unos trajes, dice él, que sólo ocho trajes le dieron, y un descuento del 50% por los que alcanzó a comprar. Quiero recordarle a Alfredo Castillo, él es licenciado también en Derecho, y le conoce bien al ámbito penal, porque recuerden que estuvo metido en temas de seguridad y máximo en el Estado de México. Quiero recordarle el artículo 222 del Código Federal, que establece el delito de cohecho para todos aquellos servidores públicos, y así lo dice, comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite, reciba indebidamente o debidamente, para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer lo debido o lo indebido. Si el señor está como funcionario público representante de la CONADE en un evento internacional en los Juegos Olímpicos, no se puede prestar para que lo vista Hugo Boss y se presente él como funcionario público a hacer la promoción de esta marca de trajes. No sólo conflicto de intereses, sino un problema grave de la Comisión de Delito tipificado en el Código Penal Federal. Tenemos en la línea al senador Daniel Ávila, él es senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán, y déjeme decirle que lo buscamos porque el senador Ávila es el secretario de la Comisión de Juventud y Deporte. Señor senador Daniel Ávila, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos esté escuchando en el punto crítico en toda la República Mexicana. Es un gusto estar contigo. Te agradezco mucho. El enojo, la molestia de tantos y tantos mexicanos, yo diría que la mayor parte de los mexicanos deben sentir lo mismo que estamos expresando. ¿Cómo es posible que el titular de la CONADE, el representante del deporte, el que maneja los dineros que ustedes, diputados y senadores, han decidido poner para fomentar lo que es la juventud y el deporte, y nos venga a salir con que él no tiene nada que ver con el tema? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como senadores, como representantes del Pacto Federal, para llamar a cuentas a este tipo de personas que cínicamente se presentan a unos Juegos Olímpicos a promover marcas extranjeras? Eduardo, en las declaraciones que ha hecho Alfredo Castillo, titular de la CONADE, el día de ayer en otro programa radiofónico, son muy graves, por supuesto que son muy graves, decir que la CONADE es una agencia de viajes, este posible conflicto de intereses y de cohecho, delitos penales testificados en el Código Penal Federal, son muy graves estas declaraciones, y nosotros de manera muy respetuosa, pero enérgica y responsable, el próximo miércoles, en la Comisión Permanente en el Pleno del Senado de la República, estaremos presentando de manera formal un punto de acuerdo donde estamos solicitando la comparecencia de Alfredo Castillo, titular de la CONADE, en la Comisión de Juventud y Deporte, para que terminadas las Olimpiadas en Río de Janeiro, venga a comparecer ante los legisladores y nos venga a explicar detalle por detalle qué es lo que está pasando, por qué hasta el día de ayer o de hoy son tan pobres los resultados de la Delegación Mexicana de Deporte en Río de Janeiro, pues eso es lo primero que estamos haciendo, que estamos solicitando. Te quiero comentar, Eduardo, que el día de ayer el senador Barbosa, coordinador de los senadores del PRD en el Senado, ya se sumó a este punto de acuerdo, esta comparecencia, el senador Mario Delgado de Morena, también ya se sumó el día de ayer, y pues inclusive senadores y senadoras del grupo parlamentario del PAM, de diferentes entidades federativas, se están sumando a este punto de acuerdo que estaremos presentando el próximo miércoles. De verdad son muy graves las declaraciones de Alfredo Castillo, lo digo con todo respeto, pero de manera enérgica, esto de que diga que la CONADE, la cabeza del deporte, del gobierno federal sea una agencia de viajes, no es posible que venga de un titular del deporte mexicano, y pues en su momento, Eduardo, en su momento fue una de las pocas voces críticas, hace poco más de, pues de más de 13 meses, cuando ingresa Alfredo Castillo como titular de la CONADE, pues que no cubría y no cumplía con el perfil que se requiere para el puesto de titular de CONADE. Tú lo has comentado hace un momento, decías perfectamente, pues que Alfredo Castillo, pues estuvo como procurador en el Estado de México, en el gobierno del gobernador en ese entonces, Peña Nieto, estuvo en el tema de seguridad en Michoacán, estuvo como titular de la Profeco, y pues ante ese perfil policiaco, pues va a la CONADE, pues prácticamente no tiene nada que ver con ese perfil, me dijeron que en su momento, me dijeron que yo estaba loco, y pues los resultados hablan por sí solos, entre otras cosas, no lo estoy achacando al 100% esos resultados, pero yo creo que, pues algo de eso tiene que ver. Que yo te comentaría, senador Daniel Ávila, independientemente de que haya estado en una posición u otra, porque ya vemos que en el Partido Revolucionario Institucional, pichan, batean, cachan, y hacen de todo, y están en todas las posiciones. Bueno, pues le creemos que sea multidisciplinario y que pueda con todos. Lo que yo no concibo es la manera cínica en que salen a declarar y en entrevista, decir que sí recibió ocho trajes, ¿no? Que le dieron como dádiva ocho trajes, el regalito de ocho trajes, un funcionario público que debe tener bien presente y consciente el Código Penal Federal, donde se establece el delito de cohecho. Si así lo hace en declaraciones públicas, imagínate el manejo desasiado que debe tener en esta coordinación nacional del deporte, que precisamente su función es coordinar el deporte a nivel nacional. Y nos viene a decir que ha estado funcionando como agencia de viajes y que él no tiene nada que ver con el desempeño de los deportistas. Bueno, ¿en qué situación estamos como país? Si esto está sucediendo en una muestra del Ejecutivo Federal, ¿qué está pasando a nivel nacional? Y vuelvo a recargar, a mí me gustaría que nos permitieras darle seguimiento en la próxima semana a las acciones que emprenda el Senado de la República para obtener respuestas y resultados de lo que se está haciendo, no solo en materia de deporte, sino en el ámbito del Ejecutivo Federal. Si nos los permite, señor senador. Con mucho gusto, Eduardo. Estoy a tu zona en la próxima semana, pero comentarte que acabas de tocar un tema muy importante, el tema de la coordinación. La CONADE debe ser el gran instrumentador y coordinador entre el gobierno mexicano, entre el deporte mexicano del gobierno federal, que es la parte de la CONADE, con las diferentes federaciones de las diferentes disciplinas deportivas que hay aquí en México. Desgraciadamente estamos viendo que ha habido un divorcio total entre la CONADE y las federaciones. Inclusive no solamente ha habido el divorcio, sino que ha habido pleitos muy fuertes entre las diferentes federaciones de deporte en México, que de alguna manera hoy por hoy están los deportistas mexicanos en las Olimpiadas. Y pues ante ese divorcio, ante esos pleitos, inclusive de recursos públicos, pues está viendo pues estos macros pobres resultados de México en Río de Janeiro. Comentarte que este año 2016 la CONADE está ejerciendo un recurso federal público de los mexicanos de más de 2.800 millones de pesos. Nosotros queremos saber dónde se gastaron o dónde se están ejerciendo estos más de 2.800 millones de pesos por parte de Alfredo Castillo. Y ahí también es responsabilidad y es facultad del Congreso de la Unión de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ya que es el Poder Legislativo quien etiqueta y autoriza los recursos federales en el presupuesto de egresos de la Federación. Y en ese sentido, Eduardo, comentarte que la propia Auditoría Superior de la Federación ya ha señalado desde el año pasado que no hay un ejercicio del gasto de manera transparente y correcto por parte de la CONADE. Entonces, en la comparecencia que estaremos solicitando, también vamos a hablar con Alfredo Castillo de cómo se están ejerciendo todos estos recursos que son de todos los mexicanos, Eduardo. Y te voy a decir que hemos buscado Alfredo Castillo y lo que nos ha comentado su gente de comunicación social, los coordinadores, es que no está tomando llamadas ni entrevistas desde el día de ayer. Bien sabe la patota que metió y ha de traer la cola entre las patas. Te agradezco mucho, senador Daniel Ávila. Te agradezco mucho por la información y sobre todo por tus comentarios. Es el senador Daniel Ávila. Ruiz, él es senador por el estado de Yucatán y secretario de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la República. El Senado de la República representa el pacto federal lo que hace nuestro país a México. El Senado de la República es el que tiene que cuestionar, tiene que pedirle cuentas al presidente Enrique Peña Nieto por este fracaso que se ha dado terrible en Río de Janeiro. No es posible que las cosas estén como están y todavía el titular de la CONADE salga a decir que la CONADE es una agencia de viajes y no es la responsable del desempeño de los jugadores o de los deportistas o las personas que van. imagínense de qué tamaño están las cosas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la